Nuevo Sol Ya las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El Sol le dio de rayos un fulgor Para no arde gloria toda una eternidad Dios del Cielo, Señor del Universo Que la Tierra nos muestre el camino Dios del Cielo, venimos a adorarte El que ofrenda el alma mía Cuando los bebés vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo está de fiesta Todos un año más se llevan a los niños en los reyes magos ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Claro que sí, miren, estamos iniciando esta festividad Del Día de Reyes a todos los niños Este día 6 de enero Comenzamos a las 4 de la tarde Con un recorrido por las calles principales De nuestra comunidad Posteriormente se concentraron los niños Aquí en la explanada Para dar inicio a la lucha libre A las 6 de la tarde Ya una vez terminando Vamos a repartir juguetes a todos los niños Aproximadamente estamos contando con 7 mil juguetes Para repartir aquí en la cabecera municipal Y posteriormente el día 7, 8 y 9 en las comunidades ¿En las comunidades también se debe llevar algún espectáculo? ¿O no además los juguetes? Sí, también se van a llevar un show de payasitos Iniciando a la 1 de la tarde Los tres días tenemos visita a cuatro comunidades De una hasta las 6 de la tarde Siete de la tarde estaremos terminando Es importante 6 de enero El Día de Reyes En donde como padres nos toca Nos toca seguir conservando esa ilusión Para con nuestros hijos Algún día nosotros vimos Hijos también y nuestros padres Preocupados por conservar La ilusión en nuestros corazones Hoy como padres nos corresponde hacer lo propio Así es que gocen de esta fiesta Una fiesta de reyes En donde la función de lucha libre está ya por iniciar De ahí que se va a repartir un juguete Y la partida de rosca tradicional